... Segunda hora de la mañana en Nesradio, primera en el 125 de Movistar y en todos sus dispositivos móviles... ...y atención porque el tiempo cambia, por fin viene un poquito de frío, ya iba siendo hora, 30 de octubre... ...hoy va a llover en el Cantábrico, en la cabecera del Ebro, en los Pirineos, sobre todo los Pirineos Altos... ...en el Navarro y el Aragonés, en todas esas estribaciones, lloverá y puede, puede que incluso ne busque un poco... ...eso siempre está bien, las temperaturas bajan ya notablemente, en Madrid hoy ya no vamos a pasar de 20 grados... ...la máxima en Córdoba, pero no llega a 30, 29 grados y la mínima, atención, 1 bajo 0, 1 bajo 0, creo que es la primera del año en Vitoria. Vamos a ver si estas lluvias se generalizan, que hacen falta y todavía salen algunas setas, algunos hongos, algunos rebollones y todas estas cosas... ...o níscalos, o en atención a los bilingües maravillosos de Barcelona, robellones, que es rebollones, en español. Bien. Vamos a contarles las noticias de Santander con Rosana Arabiada y Vanessa Vallecillo. Decía en mi comentario de las seis que lo más difícil para los que hacemos el análisis de lo que pasa... ...no, no el relato que nos dan hecho los partidos de lo que pasa, sino que hay detrás, el significado de las cosas. Las cosas en sí no hablan. Y cuando te las cuentas ahora ya, te equivocas. Y si te las cuenta la sexta, te mienten. Y si te las cuenta la televisión española, como no tiene costumbre de contar nada, pues es una cosa penosa. Yo no he visto una cosa, digamos, un alarde de incompetencia tan clamoroso como el de la maravillosa manifestación de ayer en Barcelona, donde aparecían unos chavales, con falta de experiencia, pues se ve que son meritorios de TV3 o cosa parecida, de esos que están abducidos, como el 24 Hordas, que les llaman los de Ciudadanos, 24 Hordas, que parece, bueno, no sé, Radio Tirana o Televisión Pekín. Bueno, más bien, Televisión CUP. O sea, que es un horror. Pero acaban de dar un mitin. Han dado un mitin en español y salen dos propios y se ponen a contártelo. Pero una y otra vez, sacó en su cuadernico, porque son del plan antiguo, que ha dicho que, dicen, si lo hemos oído. ¿Por qué no nos dices algo más del ambiente? ¿Qué calles hay? ¿Por dónde vienen? En fin, anécdotas. Aquí hay unas niñas que es que si son más guapas esto se hunde. Esta señora anciana ha venido andando porque un taxista no la ha querido llevar y seis taxistas se han ofrecido a llevarla. Hombre, cuéntanos detalles. Ya acabamos de oír a los que han hablado mucho mejor que tú, porque además saben español, entienden lo que dicen, que, no, de aspecto bueno, no vamos a decir extraordinario, claro, pero vamos a ver, ¿de qué escombrera? Bueno, ya sé de qué escombrera, de la misma que Sánchez y todo esta patulea. Pero, pues, hicieron una nota diciendo que es que les parecía mal que intervieran la TV3, claro, tenían que intervieran la TV3, Televisión Española, la Sexta, la Cuatro y todas las televisiones golpistas. Esta vez han sacado el helicóptero, ¿eh? Esta vez Sánchez, titiriteros de la TV, de la TV, sí habéis sacado el helicóptero. La otra vez no. Es que esta vez había políticos, ¿no? Los que os ponen en el consejo y os suben los sueldos y dejan esa inmensa corrupción patroneada por los roures y compañía que contaba el otro día el español. Y es que todas las productoras son catalanas separatistas. Todas. Y, hombre, ¿alguna habrá que no? Pues no. Pues no. Todas. Siempre está ahí el siniestro roure. Siempre el mismo. Ayer perdió el Madrid. ¿Cómo no va a perder? No llevaba la bandera española. Pero vamos a ver. Que dan un golpe de Estado que no os enteráis. Bueno, que os vais a enterar. Si es que da lo mismo Juárez que su hermana. Si es que sois semovientes. Pero me refiero a los del gobierno. Vamos a ver. La cuestión de fondo. Ayer vemos un millón, otra vez, un millón de personas en la calle. En Barcelona. Y los mismos políticos que se habían negado a acudir hace diez días cuando se iba a proclamar la independencia y se proclamó. Y que no nos digan que no se proclamó porque se proclamó. Otra cosa es que la proclamó una colección de cobardes incapaces de decir yo la he proclamado. Pero en secreto, claro, que lo firmaron. Y firmado está. Dices que la parte dispositiva, métase la parte dispositiva por donde le quepa. La prueba de que proclamaron la independencia es que la TV3, que no ha tocado ni el cobarde de Mariano, ni el cobarde de Sánchez, ni el cobarde de Rivera, que ahora presume de que él ha convocado las autonómicas. Y por qué no las has convocado, Albert, si es que las hubieras convocado, que es mentira. Pediste y fue un error. Y es un error. Y sigue siendo un error. Ahora hay que decir que hay que ir a votar todos, por supuesto. Y hay que votar a los partidos menos malos. Al PSC, desde luego, no. Este es el que dobló las multas. Este es, este es, Montilla, el que se ha negado a que se aplique en 155. Ese es el PSC. ¿Quién era el segundo de Montilla? ¿Ijeta? ¿Quién convoca la manifestación contra el Constitucional cuando el Estatuto? El PSC. ¿Quién está en el tripartito? El PSC. ¿Quién dobla las multas a los que rotulan en castellano? El PSC. ¿Quién hace la campaña contra los que piden que se puedan escolarizar los niños? Catalanes, en su lengua materna, si es la castellana. Igual que los niños catalanes, en su lengua materna, si es el catalán. El PSC. El PSC trufado de antiguos PSUC. Ayer salió Paco Frutos, que como ya está jubilado, ahora se permite grandes alegrías de izquierda. Pero yo recuerdo cuando Paco Frutos pactó con Joaquín Almunia, en el año 2000, que pactaron, y fueron a las elecciones, que el secretario general del PC, no recuerdo que dijera nada contra el nacionalismo. Es más, no lo recuerdo porque no lo han dicho nunca. Antes de que el PSC fuera el mayor traidor que ha habido a España en Cataluña, porque la izquierda siempre ha sido separatista, esa no traiciona. Nació así. Pero el PSC sí. Traicionó a sus votantes. Traicionó a los españoles. Los sigue traicionando. O sea, el talento que tiene Igeta es un talento para el mal. Hace un gran discurso, pero luego sale Pepe Borrell y otra vez no se echa la bronca. ¿Qué hizo Pepe Borrell en todos los años en que estuvo al frente de su partido? Bueno, los diez días, pero ha estado muchos años de diputado. Ha estado de ministro de Hacienda. El que sentó a Lola Flores es el que creó el terror fiscal. Montoro no hace más que continuar a Borrell. Mientras tenía a sus amigos en la Agencia Tributaria de Barcelona, cobrando en pisos los sobornos. ¿Qué ha hecho Borrell por la igualdad de los ciudadanos en Cataluña en materia lingüística? Nada. ¿Cuándo ha pedido la escolarización de los niños también en español? Nunca. Y dice ahora que ojo, ¿eh? Ojo, porque encima sale la rotemella. Es que cuando le da el repente, después de la cursilada de las hojas, dice, es que eran rojas y amarillas. Pues chicos, si son rojas y amarillas, ese bosque está enfermo. Porque lo normal es que sean un color caldero y un color, pues, amarillo caído, que no es el amarillo, Walda, querido. Dice, eran rojas y Walda, deben ser pintadas las de tu bosque, querido. So cursi. Pero, ¿cómo que hay que hacer una reforma constitucional? Porque esto no te reformas tú. Aquí lo que hay que hacer es defender la Constitución. ¿Qué igualdad hay de los ciudadanos ante la ley? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué no queréis que se intervenga TV3? Porque habéis sido vosotros, aprovechando que el cobarde de Mariano no se reunía consigo mismo. ¿Por qué no queréis intervenir la TV3? Puede haber una. Vais a ganar vosotros con la TV3 en contra, con la sexta en contra, con la cuatro en contra, con Telecinco en contra. Y con la Televisión Española de Cataluña en contra, naturalmente. Y con las productoras de Roures en contra. ¿Vais a ganar? Ja. Ojalá, ojalá, pero lo dudo. En ninguna encuesta sale. En ninguna. Esto ha sido una forma de esconderse de Mariano Rajoy. Han dado un golpe de Estado y Mariano se niega a perseguirlo. Hay dos tíos en la cárcel por montar el pollo, pero los que lo proclaman, el presidente y el vicepresidente, andan por ahí de vinos. Pero ¿dónde se ha visto que diga el Méndez de Frankfurt, el pavo, portavoz del gobierno, que diga que verían con agrado que Cocomocho se presentara a las elecciones? A las elecciones. O sea que aquí alguien, un autónomo, se olvida un mes de pagar a Hacienda, o es discutible si se ha olvidado, y le cae la del pulpo. Uno da un golpe de Estado y siempre que sea de extrema izquierda y separatista encuentra la comprensión del gobierno. Otra cosa es que fuera del PP, en su caso lo echan. Pero ¿cómo que vería con agrado que un golpista se presentara a las elecciones y que las ganara? También lo verías con agrado, sopavo. Pero es que no tienen dignidad, no tienen decoro, está la gente en la calle, y ya ayer los mismos que se habían negado a ir a la manifestación anterior, los jetas de Ligeta, ahí encima la chepa de la gente. No tienen vergüenza, no tienen dignidad, hay que apoyar a la gente porque es nuestra gente. Pero los partidos es para matarlos. No tienen ni, pero vamos, ni la menor consideración. Son verdadera basura. Es la basura que nos ha dejado llegar hasta aquí. Lo fundamental es que hay que mantener esa movilización, pero también contra estos partidos. Yo no les voy a decir a los de Sociedad Civil Catana lo que tienen que hacer, porque bastantes. O sea, a mí me quito el cráneo. Empecé hace 40 años esta batalla y yo sé que ha sido imposible durante décadas. El milagro se ha producido no sé cómo, pero algún mérito tendrán ellos. Pero ahí estaban Félix Ovejero, José Domingo, han estado toda la vida, toda la vida, Teresa Freysas. Toda la vida son 30, 40 años. Defendiendo como defendieron, y ningún partido lo defiende, el derecho de los escolares en Cataluña y en toda España, en Valencia, en Baleares, a poderse escolarizar en español. Que estamos en España, que son españoles, que tienen derecho a escolarizarse en español, a no tener el doble fracaso escolar que los otros. ¿Qué partido lo defiende? Ninguno. Solo por eso deberían ser ilegalizados todos. Solo por eso, por no defender la igualdad de los españoles ante la ley, en lo más sensible, que es la igualdad de oportunidades para poderse escolarizar. Hay más del doble de fracaso escolar en los niños castellano hablantes que catalano hablantes. Y son la mayoría en Cataluña. Luego aprenden, sí, aprenden por la radio, a los manolos y que viva España, pero aprender de verdad para poder competir no pueden, porque encima los profesores son monstruos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a contarles lo que pasó y luego en la tertulia veremos lo que va a pasar. Lo único que yo digo es que han dado un golpe de Estado y el gobierno, con tal de no hacer nada, ha decidido lo que mande el PSOE. El PSOE no existe, existe el PSC. Y el PSC es más traidor que Judas Iscariote. Y podemos que le vamos a contar, pero si estos han estado con los separatistas, han estado contra la policía, que están a favor del golpe. Y con esos mimbres quieren hacer, ¿qué es esto? Esas elecciones no se hacen porque se puedan ganar. Se hacen para quitarse del muerto, para no hacer nada. Esas elecciones no se hacen para movilizar a la gente, en cuyo caso habrían cerrado lo primero la TV3 y disuelto los mozos de escuadra. No, se hacen para que cargue con la responsabilidad, como bien cuenta hoy Luis Herrero, para que carguen el PSOE y Ciudadanos con la responsabilidad si sale mal. Pero ¿cómo no va a salir mal si os limitáis a votar? 50 días antes y 50.000 días después tenéis que destruir lo que han construido los otros durante tanto tiempo, que es una tiranía abierta. ¿Lo vais a hacer? ¿Qué vais a hacer vosotros, hombre? Si sois basura. Ayer todos sonrientes, todos guapos, oye, qué bien, qué bonito. Tengo ahí una grabación de Igeta, como no tiene costumbre ir a las manifestaciones, pues se tropieza con una valla. Y entonces está ya Le Ramos tratando de subir ahí a la sillita de la reina, está como una bola, como un queso de bola, sudando como quicorrina antes de, parece paquirrina antes de la dieta, y cae un poco más y se estozuela, o sea, tremendo. Pero el mitin se lo quedaron ellos, el mitin al final se lo quedaron ellos, con el Jeta, que es otro Jeta de Pepe Borrell. Pero qué bien habla Pepe Borrell. Obras son amores y no buenas razones. Y además las razones serán malas. ¿Reforma de la Constitución? Sí, para recuperar las competencias que tiene que tener el Estado, en seguridad y en educación. Y mientras esa reforma no se haya, métase todas las reformas constitucionales, repito, por donde le guste, o no le guste. Vamos con lo de ayer. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, eso es! ¡Sí! ¡No! Pero, cariño, si vais perdiendo 5-2. Nueva tarjeta La Liga Santander, la única tarjeta de crédito que te da hasta 3 euros por cada gol de tu equipo. Consulta condiciones y solicítala ya en bancosantander.es. Celebra como nunca los goles de tu equipo. Bueno, aclaro una cosa y es que el estudio sobre las productoras con Robles a la cabeza es del diario El Mundo. Se puede ver en su hemeroteca. A ver si Mariano, bueno, el pavo, no sé, no sé si el pavo sabe leer, porque el pavo, no sé si lee. Pero lea en la hemeroteca del mundo cómo el dinero de todos los españoles en el duopolio va a parar a los separatistas catalanes. Que no está mal, ¿eh? Más de un millón de personas salieron ayer a las calles de Barcelona para manifestarse por tercera vez desde el 1 de octubre y con la vista puesta en las elecciones del 21 de diciembre. Por primera vez, Miquel Iceta ha participado en una marcha convocada por la sociedad civil y por primera vez el Partido Socialista, que no estuvo en la manifestación del 8 de octubre, se ha colocado en primera fila. En el acto intervinieron los vicepresidentes de la sociedad civil catalana, José Domingo y Miriam Tey y los catedráticos Teresa Freysas y Félix Ovejero. Han confundido la minoría nacionalista con Cataluña y Cataluña no es de los independentistas. Es bueno salir a la calle para celebrar que estamos juntos. Los problemas, las complejidades de la sociedad son muchas, pero aquí estamos para solucionarlas todos juntos. Y eso, lo de siempre, todos somos catalanes. No querían votar, pues hacerlo, legal y legítimamente, el próximo 21 de diciembre. La Constitución Española, esos 59 artículos que nos hacen ciudadanos libres e iguales, nunca hay que olvidarlo. ¿Son iguales en materia de comunicación en Cataluña? ¿Hay alguien que quiera cambiar eso? Yo no lo he visto. A lo mejor es que estoy ciego. Iré a la 11 que tiene remedio para todo. Pero creo que no, creo que lo veo muy bien. Son los mismos sinvergüenzas que llevan haciendo lo mismo hace 39 años. 37 desde que manda el puyolismo. En fin, ¿y Ciudadanos? Pues sí, muy guapos, la verdad, están muy guapos. Albert y Inés no pueden estar más guapos. El poner todos los globos en primera fila me parece una trapacería infecta, sinceramente. Donde estén las banderas españolas sobran los signos de partido. Pero aquí ya estamos a la rebatiña partidista. Albert Rivera asumía como propio el éxito de convocatoria de la marcha y, al igual que el resto de grupos, vivía la jornada en clave electoral. Aún con la incógnita de si los independentistas reeditaran su coalición, una encuesta publicada por el diario El Mundo les sitúa fuera de la mayoría absoluta. Sumarían como mucho 65 diputados, 7 menos de los que tienen ahora. Según el sondeo realizado antes del viernes, Ciudadanos, PSC y PP crecerían hasta superar a los independentistas. El que más crece es IZ que podría obtener hasta 22 representantes. Ciudadanos los supera con hasta 28 escaños y el Partido Popular de Albiol perdería uno hasta quedarse en los 10. Escuchamos a IZ, a Dolors Monserrat y a Inés Arrimadas. Una decisión clarividente que es llamar a los catalanes a las urnas. A urnas transparentes en las que todos participemos en igualdad para decidir nuestro futuro. Y por lo tanto, desde luego, votaremos. Hoy es un día, es una fiesta, la fiesta de la convivencia, de la pluralidad. Donde caben todas las ideas, porque nosotros queremos continuar trabajando por esta gran tierra, Cataluña, que es una tierra de acogida, una tierra de pluralidad y una tierra que caben todas las ideas. A todas las personas que hoy están aquí y a las que no han estado, que salgan en masa a votar el 21 de diciembre, porque vamos a recuperar nuestro futuro y vamos a conseguir una nueva etapa de Cataluña en la que los catalanes nos volvamos a dar la mano y volvamos a tender puentes con el resto de españoles. Ven, ven, que te vas a llevar bien con tu marido, pero ¿y si pierdéis? Entonces ya no hay España. O sea, ¿pero qué es esto de jugarse a la lotería en unas elecciones regionales, con las televisiones en contra, con todos los medios en contra? ¿Qué es esto de confiar en el milagro del 21? ¿Eso es formalidad? ¿Eso es seriedad? ¿Qué pasa? Que enfrente no tenéis a nadie. Pero hombre, si habéis estado debajo de una piedra durante 27 años, hombre, tomaos en serio a los enemigos que no son adversarios, que son enemigos. El más enemigo de todos, Igeta. Y dice, es estupendo lo de las urnas. Ah, pero es que resulta que tú aceptas la soberanía catalana y que lo que se decía en Cataluña tenemos que tragarlo todo. Todos. Porque a eso vamos. Pues no, Igeta no. No, Igeta no. Pero nos han embarcado en esto. O sea, hay que votar. Pero al día siguiente de votar hay que cogerlos del cuello y decir a cumplir la ley. Ja, tendrán que nacer otra vez. Bueno, pues el expresidente catalán destituido se sigue presentando como jefe del Ejecutivo y podría incurrir en un delito de usurpación de funciones. Así le rotulaban el pasado sábado en TV3 durante el discurso emitido por la tarde. Hoy no hay publicada ninguna cita en la agenda de la Generalidad pero se espera que ese gobierno inhabilitado, que ese ex gobierno acuda a los que fueran sus despachos. En ese caso, los Mossos de Escuadra tienen orden de no dejarles pasar. Aún así, los independentistas podrían reunirse hoy para perfilar su estrategia. Junqueras prepara a los suyos para decisiones difíciles, dice, y pide seguir adelante sin renunciar a las urnas. El PDCAT tiene hasta el 5 de noviembre para decidir si concurre. De ser así, Josep Rull podría ser el candidato. La CUP, que en un principio dijo no reconocer la convocatoria electoral, se estaría planteando concurrir. Bueno, lo que quieren es ir en una candidatura única. Ya han dicho los socialistas que ellos no van con nadie. Y Podemos, Podemos no es separatista, pero ¿cómo que no es separatista Ada Colau? Pero vamos a ver, ¿qué cuentos nos quieren vender? Que no salen las cuentas. Ojalá salgan, ojalá realmente se vote. Lo explico hoy en El Mundo, siempre ha pasado así. Hasta que ya la gente dejó de contestar a las encuestas. En las generales, PP y PSOE tenían siempre 10 puntos más y entre 15 y 30 escaños más que en las autonómicas. Pues las autonómicas, los excluidos del rollo patatero separatista, no participaban. Y ahí están los índices de participación. Hace años ya que ya nede y contesta la verdad en Cataluña, porque te meten en la cárcel o te sacan en TV3, te insultan, etc. Pero, aun ganando las elecciones, ¿y al día siguiente qué? Porque nadie nos dice qué van a hacer al día siguiente. ¿Por qué? Porque no han pensado nada. Esto es un recurso para salir del paso, haciendo como qué, pero no haciendo nada. Bueno, la Fiscalía se va a presentar, hoy va a presentar una querella por rebelión contra el Gobierno destituido y contra la Mesa del Parlamento. La condición de aforados de estos últimos obliga a presentar dos querellas, una en el Tribunal Supremo, donde sería investigada Forcadell, y la otra en la Audiencia Nacional, donde se va a juzgar a Puigdemont y a Junqueras. En una entrevista en Reuters, Méndez de Vigo ha dicho que si el expresidente catalán no es encarcelado, el Gobierno no vería inconveniente en que fuera candidato a las elecciones a pesar del golpe. Puigdemont y todos los líderes políticos pueden participar en esas elecciones, y sería bueno, porque sería una manera de que los catalanes juzgasen lo que hemos visto en este último año, todo este llamado proceso que ha situado a Cataluña y a sus autoridades fuera de la ley, que ha roto la convivencia en Cataluña. O sea, y si yo voy y le rompo a usted el chalé, y le quemo los caballos, y luego le quemo la orden de Malta, que tendrá el hábito colgado por ahí, y las payasadas que escribe sobre la familia, los títulos nobiliarios y tal, entonces usted cree que lo mejor para esta agresión que yo perpetraría contra usted, debo decir que muy a gusto, si no me lo prohibieran mis normas de conducta, no está bien esto de agredir a un personaje por repugnante que sea, y por traidor que resulte al dinero que le pago, o sea, si yo hago eso, usted lo que vería bien es que toda la gente de Teruel, como yo, participe en las elecciones, porque claro, aquí si tienes cuna, primero puedes ser imbécil y llegar a ministro, y después ya tienes excusa para todo, yo es que soy de Teruel, cuidado que somos oprimidos, además de verdad. Yo lo que quiero es tener Canfranc, capital de España, Canfranc, y como no me deja, le quemo el chalé, hombre, hombre, esto es una exageración, vamos a las elecciones, a ver qué piensan los españoles, pues en Teruel estarán a favor. Marluzos, en fin, una pausa. Vamos, vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Silvia, te estaba enseñando que ya hemos tenido a Martín, que es el niño de nuestra Keti, que está en perfecto estado. Animarse, hombre, que alguien tiene que pagar nuestras pensiones. Nadie, ninguna empresa de España, hace tanto como nosotros para asegurar las pensiones del futuro. Precioso, Martín, que tiene, enhorabuena. Bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa con los golpistas. Porque recuerden, recuerden, que en España ha habido un golpe de estado que se ha proclamado la República Catana, o sea, que dicen que no se ha proclamado, sí, que yo lo he visto. O sea, a mí no me cuenten que no se ha proclamado lo que se ha proclamado, que se ha votado. Se cobardearon, no dieron su nombre, sí, sí, peor todavía, pero lo proclamaron. ¿Y quiénes lo defendieron? La TV3 y los mozos de escuadra. ¿Y los mozos de escuadra qué cambio ha habido? Ahí están todas las grabaciones insultando a los españoles, mofándose de ellos, mofándose de las órdenes del Constitucional, gente que debería estar no solo fuera del cuerpo, en la cárcel. Porque alguien armado que se revela contra el orden legal tiene que ir a la cárcel directamente. ¿Qué va a pasar? Pues se han puesto de trapero al segundo de trapero. ¡Cambio enorme! O sea, como ven ustedes, es tremendo. Dicen, no, es que se va Mariano y queda Soraya. Pues mira, lo que nos faltaba, estupendo. El cambio enorme. Se va Pedro y llega Sánchez. ¡Hombre, fantástico! Albert deja el puesto a Rivera. ¡Hombre, bien! Y así. ¿Y ahora qué va a pasar? Que andan quitando fotos. Yo no sabía ni que tenían fotos en el despacho, como no sea para tirar dardos. Después de moda y de forma. Pues a ver, a ver qué hacen. Pues en aplicación del artículo 155, los Mossos tienen la instrucción de retirar de sus comisarías los retratos oficiales de Carles Puigdemont y de los exconsejeros que han sido destituidos por el Ejecutivo. También tienen instrucciones de impedirles acceder a sus despachos. El ministro Juan Ignacio Zoido se reúne hoy con el nuevo jefe de los Mossos, Ferran López, en una carta a los agentes catalanes, policías y guardia civil desplazados en Cataluña. El ministro les garantiza que volverán a ser la policía de todos los catalanes. Luego, no lo son. ¿Y qué ha hecho Zoido? ¡Qué desengaño, Dios mío! Con lo buen alcalde de Sevilla. ¿Qué ha hecho para diluir, disolver, triturar, hacer desaparecer esa policía golpista? Nada. Está tan mal España con estos... ¡Ay, Cristo, es Mariano! Los ha sorprendido a todos. Claro, es que la costumbre es que cuando dar un golpe de Estado, si no ganan los golpistas van a la cárcel. Esto de que vayan a las elecciones es nuevo. Esto solo sucede porque Mariano es tan listo que hace lo que le manda el PSOE como si se lo inventara él. Y ahí están todos los tertulianos apesebrados. ¿Qué red clientelar tiene Soraya? Para no tener una idea en la cabeza hay que ver la de gente que tiene para propagar su vacío. ¿Pero eso a dónde nos lleva? A que dependemos de Podemos. Menos mal que Podemos se haría una morrocotuda con Erkichi y Laquicha que han reconocido la República Independiente de Catatonia. Y supongo que ahora deberían echarlos de Podemos. Por mucho menos echaron a Errejón y han dejado al Bebé de la Vescanza sin pelargón. Bueno, ahora ya no se habrá pelargón leche de mantenimiento que en su caso como es millonario sale leche en biberón de oro. Pero que a detrás de la columna como la ex favorita. ¿Y qué sabemos del último de Podemos? Pues que los anticapitalistas han reconocido en este caso la nueva República Catalana según ha expresado su propio líder Miguel Urbán. La corriente rechaza la aplicación del 155 y llama a la desobediencia. Teresa Rodríguez y José María González Kicci han emitido un comunicado desmarcándose de la corriente a la que ambos pertenecen. Mientras Pablo Iglesias ha intervenido en Podemos Cataluña y ha desautorizado a su líder Albano Dante Fachín que se había mostrado partidario en las últimas horas de no acudir a las elecciones. Este, como es un argentino de vuelta y vuelta este es un hecheminga digamos más erguido pero un hecheminga o sea nada un jeta un jeta como la caram como el pisarelo es que no mira que en Argentina están mejorando aquello pero defaultina le llaman ahora ellos como el default la ruina la quiebra el corralito todo aquello pero pero no se ha enterado que ya la CUP también está dispuesta ah no, no si es por Cataluña vamos a sacrificarnos y a seguir teniendo un sueldo que no hemos tenido en la vida como nunca hemos trabajado ni hemos estudiado ni somos nada y ni nos duchamos oye si seguimos teniendo un sueldo salimos en la tele pues divinamente no se ha enterado el Fachín que pareja cómica harían el Fachín y el Rufián sobre todo si les quitaran el sueldo estamos pagando 10 millones de euros a todos los golpistas que hay instalados en este estado extranjero para ellos que es España fuera Rufián a tu cueva fuera de España lárgate de las cortes fuera no cobres no cobres 900.000 euros trincan al mes estos bueno al mes al mes vete tú a saber en comisiones lo que se llevan pero atención porque llega Pedro Sánchez y hace se acuerdan cuando le preguntaba Pachi Nadie le dice vamos a ver Pedro que es para ti una nación un sentimiento tal no dijo una jota porque no se le ocurrió no sabe lo que es una nación ¿por qué? porque no le gusta España pero lo mismo que a Pablo Iglesias lo mismo que a Borrell lo mismo que a Paco Frutos que no les gusta España que no les gusta y entonces ¿qué les gusta? nada les gusta ellos mismos se gustan ellos son una casta superior son de izquierdas pero ¿de izquierdas de dónde? no de izquierdas de ningún sitio de izquierdas ¿y eso qué significa? no significa nada salvo que se creen superiores a los demás y como los demás si son de derecha se lo creen pues adelante con los faroles Pedro Sánchez autoproclama leal a la historia del partido socialista por defender la integridad territorial apoyando la aplicación del artículo 155 en la clausura del congreso del PSOE gallego el secretario general ha lanzado un mensaje españolista de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre ha respaldado la labor de Miquel Iseta y ha defendido su reforma de la constitución van a cambiar de política en Galicia porque que yo sepa el PSG era sencillamente los esclavos de la antigua UPG que son los de la bildu separatista gallega han cambiado su política lingüística van a respetar la diversidad lingüística en Galicia por las narices por las narices con quienes están con el bloque como siempre pero que hablar de España sujeta la vas a defender en algún sitio porque no cierras la TV3 a ver Sánchez explícame sé que te lo ha dicho Iseta pero te ha dado alguna razón porque no cierras la TV3 que con el 155 es tu obligación crees que puede haber unas elecciones limpias con la TV3 no entonces porque no la cierras que te ha dicho y Jeta en fin y atención porque aquí la cuestión es quien va a ser presidenta si Inés o la Colacau desde luego todos los números salen para que la Colacau la Jeta que estuvo atacando a la policía diciendo que violaban ayer enormes aplausos o opciones gigantescas a nuestra policía a nuestra Guardia Civil y con quien estaba la Colau con los golpistas bueno pues ahora resulta que los de Podemos son buenos ¡Ja! Ada Colau no estuvo ayer presente en la manifestación de Sociedad Civil Catalana la alcaldesa de Barcelona daba la bienvenida a través de Twitter a las manifestaciones pacíficas en la ciudad con Dalas sí se expresaba pero por la noche apenas horas después en la sexta criticaba el 155 y seguía refiriéndose a Puigdemont como presidente pues la verdad es que no le sé responder entiendo primero el presidente de la Generalitat siempre es presidente eso en Cataluña también hay que decirlo o sea un presidente siempre tiene trato de presidente después de ser presidente más allá del trato protocolario me refiero a efectos ejecutivos pero también a la responsabilidad a la responsabilidad yo la responsabilidad de presidente a Puigdemont se la sigo exigiendo como ciudadana ya se lo digo no como alcaldesa perdón claro como esta era de las hipotecas nunca tuvo una hipoteca pero presidía la plataforma esta antihipotecas esta piensa que la ley es lo que se inventa sobre la marcha perdón o sea que Blesa sigue siendo que pa descanse presidente de Caja Madrid no y Bárcenas sigue siendo tesoro del PP porque yo la responsabilidad cada cual se la exijo de por vida y por supuesto José María Aznar sigue siendo presidente del gobierno en cuanto a Felipe González que ¿cómo vamos a dudar? más presidente del gobierno que nadie de hecho Montilla sigue siendo presidente de la generalidad por eso votó en contra del 155 el Rata se puede ser renegado pero ser renegado de Iznájar tiene mucho delito es la verdad y de dónde se saca esta esta iletrada esa extraña teoría pues se saca de que no le entrevistan la adoran le besan los pies no son entrevistas son besamanos besapies y pediluvios o sea son siervos no son periodistas son siervos informativos de los mandones estos ves la giganta de gigantes y cabezudos se ve más que verla faltan los cabezudos que están en Aragona ahora como se ha hecho Echeminga está vacío el puesto en fin cambia el tiempo por fin es el momento Vanessa de Toshiba pues sí porque Toshiba también es bomba de calor así que puedes seguir disfrutando todo el año pide un Toshiba a tu instalador escribe quiero un Toshiba en tu navegador y ellos te van a enviar un instalador especializado compra ahora y disfruta todo el año con Toshiba el otoño ya está aquí y Toshiba es tu calefacción bueno tengo que decirte algo importante tengo que decirte algo importante no sé si me has escuchado bien bueno como molesta que no repitan verdad todo el rato las cosas molesta mucho y para que no nos pase porque con el paso de los años es normal que las personas vayamos oyendo peor y empiecen a repetirnos las cosas bueno como decimos para evitarlo tenemos que revisar cada año nuestra audición donde pues en GAES la revisión además es completamente gratuita solo hay que llamar al 902-026-024 y reservar visita acércate a GAES te lo repito llegan ya a partir de este puente llegan las navidades ese momento dramático en que te dicen bueno bueno ¿eh? dice uy este ha dado el viejazo oye ¿eh? bueno momento terrible eso en GAES te lo arreglan inmediatamente vamos con la prensa económica con la caja es la mañana a ver ¿qué novedades tenemos ahí en este mundo proceloso del dinero y sus alrededores? bueno pues tenemos varios temas como podrás imaginar esa manifestación de ayer también es reflejo hoy en las portadas vamos a citar simplemente expansión clamor por la españolidad en Cataluña llama la atención quizá en el editorial de este diario dice los catalanes quieren volver a la normalidad e identifica como una gran oportunidad la normalidad es que te te pateen tus derechos que manía con lo de la normalidad pero que va a ser normal la normalidad la normalidad es la TV3 insultando a la gente mira precisamente TV3 lo tenemos en el economista TV3 la televisión autonómica que recibe más subvenciones 237 millones al año tiene el doble de plantilla que Antena 3 no el doble que Tele 5 como Antena 3 y Tele 5 juntas 2.271 personas en plantilla con unos sueldos que son el doble y el triple de los de las televisiones del Duoporio de Soraya que ya los ejecutivos tienen los sueldos altos vamos sueldazos hay que decir que el economista ofrece un informe muy completo sobre estas cifras y en las que comparado con otras televisiones autonómicas es un auténtico mastodonte es un gigante la corporación catalana de medios y se oye que bien hacen la televisión hombre y la sexta claro dame a mi el dinero y saco 70 señales y 14.000 cámaras vas a ver yo también lo hago bien dame dinero y verás como me luce no me des nada y verás como padezco bueno y en 5 días en 5 días esto es la banda del bombo de Soraya es que es una cosa grotesca se felicitan el estado controla a Cataluña sin señales de resistencia es el titular se refiere seguramente al mensaje de Cocomocho que emitió TV3 como presidente porque sigue siendo presidente lo ha dicho la Colacao sigue siendo presidente pues hombre ya si todo el mundo sigue siendo presidente ya casi prefiero que vuelva Felipe González porque Aznar está desaparecido de una fiesta porque cumplen 40 años de matrimonio y me alegro muy guapa la mujer de Pablo Casado por cierto que elegante pero vamos no ha aparecido en esta crisis y Felipe un poquito pues que venga de Colombia si pero bueno en 5 días añaden que ahora los constitucionalistas lo que están haciendo es calentando las elecciones pero si ellos no son constitucionalistas es que nos van a vender que el PSC es constitucionalista pero si está en contra de la constitución si hasta Borrell en el mitin asqueroso que volvió a dar ayer volvió a decirlo y encima nos echa la bronca el de la agencia tributaria de Cataluña el de los amigos de Borrell vamos hombre en fin no sé cómo lo vieran en Granada pero yo tengo verdadero interés en ver cómo nos cuenta Vicente a quitarte lo de ayer en Montilivi algunos lo dijimos algunos lo dijimos no 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 en marzo estará muy bien en marzo en marzo en la nevera si te gustan tanto los goles como a nosotros si vives la pasión de tu equipo como nadie si disfrutas de cada partido de cada jugada si formas parte de la gran familia del fútbol ahora con Family Fútbol de CaixaBank tienes más ventajas que nunca entra en CaixaBank.es y descúbrelo es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos no y ya está ¿no? y punto y punto tú mateis o sí buenos días Federico muy buenos días querido Vicente ¿qué tal el niño? muy bien me alegro ha dormido mal hoy tengo que decir bueno los niños ya se sabe todavía tienen gases pero ya a partir de los 8 o 9 meses verás que esto se va encauzando y hasta aquí el deporte no es la mañana de Federico vale muy bien vamos a mostrar ayer en Movistar vi lo que vi a ver ¿qué viste tú? desastrosa tarde del Real Madrid en Girona frente a un Girona muy peleón desde el principio que se dice así como lo ha dicho este señor de Granada desastrosa tarde en Girona donde el Girona que es nombre propio como es nombre propio sí se dice como bien dice Arcadi Espada lo que merece respeto se traduce pues decimos Nueva York decimos Girona y Lérida ahora que en nombre propio se pueden poner los New York Dancers pues los New York Dancers son muy bien esa parte muy bien el Real Madrid jugó francamente mal desde luego desde el inicio es verdad que se adelantó el Madrid se echó a dormir esperando al partido que ya mañana juega en Wembley frente al Tottenham mañana frente al Tottenham en Wembley y a partir de ahí el Girona se vino arriba segundo gol en fuera de juego pero aún así merecieron la victoria claramente pero vamos sin duda frente a un Real Madrid absolutamente desconocido la pareja Kroos Modric disputó ayer el peor partido desde que están jugando a las órdenes de Zinedine Zidane y probablemente en el Real Madrid ayer principalmente esos jugadores como te decía pensando en lo que puede ocurrir dentro de 48 horas y desde luego el Real Madrid tiene que reaccionar ante los 8 puntos de desventaja que ya tiene sin llegar a noviembre frente a un FC Barcelona que sí que sacó el partido adelante en Samames tampoco está jugando bien el Barça de Valverde pero está ganando los partidos y la actitud es bien distinta pero además es que Zidane está sacando lo peor de sí mismo volvió a salir diciendo que no está preocupado hombre si no hemos llegado a noviembre y ya nos sacan 8 puntos pues nada que no te preocupes es como Mariano no, nada no pasa nada que se presente a las elecciones ayer se produce además una diferencia con respecto a otros partidos de este año y es que el Real Madrid ni siquiera fue capaz de generar ocasiones claras de gol frente a un recién ascendido es verdad que este año los equipos lo están pasando muy mal en Montilivi pero hombre es que tiene esto a la banda de los Guardiola pero el Real Madrid ayer debió pasar por encima del Girona no fue así se dejó 3 puntos y se deja media liga ya a estas alturas del año ay señor como no llevamos la bandera española como somos el equipo de los Semiro Eich yo creo que ayer hubieran jugado con la bandera de todas formas perdona ayer sacas a Ceballos sacas al Llorente porque hace tiempo que no mete el pie si juega Isco no juega Modric es evidente Casemiro está calamitoso lleva todo el año igual yo me aticé todo el partido del Fuenla vosotros como sois ya senadores pero yo que soy vi con el Fuenla el partido de Ceballos la verdad fue fantástico pero no es que estuviera muy bien pero toma responsabilidades o sea Arraf es un desastre pero tiene responsabilidades y con gente así saca su partido adelante joven y está desde luego demostrando que tiene futuro tiene 18 años y Ceballos tiene 20 o sea dale oportunidades Casemiro está fatal siéntalo Modric no puede jugar